César Bauer, se alista para nuevos retos internacionales. Nuestro principal representante del bodyboard, competirá desde septiembre próximo en el Tour Mundial del 2015 en la modalidad de Dromkne. Bauer, quien fue campeón mundial en el 2010, apunta a dejar nuevamente el nombre del Perú en lo más alto. La temporada pasada la terminé bien. No me hubiera gustado, pero tuve resultados positivos. Un cuarto lugar en el Tour Mundial en la categoría Dromkne y un subcampeonato mundial ISA en mi clase, dijo el bodyboard del peruano de 33 años de edad. Por reestructuración del Tour Mundial, organizado por la Asociación Profesional de Bodyboard, la temporada 2015 se inicia del 22 al 27 de septiembre, con el Sintra Pro, primera fecha a disputarse en Portugal. Según cronograma, se podrían realizar hasta cuatro eventos finalizando todo en noviembre. Vale la pena señalar que luego de cinco fechas disputadas por el circuito nacional, Bauer lidera el ranking. ¡Gracias!